¡Sí, vamos ya! Cultivando entre los dos la diminuta felicidad. A voltear he visto ya tu rostro triste está y he pensado la forma de hacerte sonreír. Sentimientos tus desbordas me hacen extraviar hasta cuando piensas dejarlos escapar. Me pregunto si descubriste lo que siento al mirar. Siento ya una rara sensación con esa sonrisita nerviosa solo tuya. Me da igual que no puedas tú hablar mientras pueda estar solo junto a ti. Aunque no pueda yo expresarme muy bien quiero que salgamos solo los dos juntos. ¡Sí, vamos ya! Cultivando entre los dos la diminuta felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!